¿Comenzaron? No, no, recién, recién entramos. Ah, ok, ok. Entonces, si yo, digamos, empiezo a unir todos los que son los puntos sacados de los cálculos, obtengo esta fórmula, este sería el sigma, lo bajo un poco, este sería el sigma angular debido a la presión interna, digamos, no tiene ningún... de audio, o nadie te escucha, no sé si estás molestado. ¿Se escucha como trabado? Yo sí lo escucho, ¿eh? Yo lo escucho también, Marcelo, ¿eh? Ah. Sí, quizás no tengo el mejor Wi-Fi, pero... Se escucha bien. Ok. Bueno, acá, digamos, no hay ningún pico raro. Acá, en este pico máximo, 234 más pascares, acá, 133, y acá, 134. Acá aclaré el tema de los radios, el interno es B, el del medio es C y el externo es A. No se aclaró en todos. Después, si uno une lo que es sigma angular, esto es angular, pero debido a la presión de contacto, tiene esta forma. La primera parte es negativa, son tensiones angulares negativas. Acá en su extremo es menos 34,4 prácticamente. Baja muy poco hasta... Ah, ok. Baja muy poco hasta menos 28,02 megapascales. Y después, digamos, baja abruptamente, pasa a hacer una tensión negativa a hacer una tensión positiva, prácticamente con el mismo valor. Entre la 28 y acá 27,71. Y después, aumenta un poco, perdón, desciende un poco hasta 21,52 megapascales. Después, respecto... Esperen que estoy viendo si es que es... Esta sería la tensión radial, digamos, la que afecta a una sección angular en forma radial, debido a la tensión interna. En el extremo, digamos, en la parte B, en el radio de los internos, casi prácticamente menos 100 megapascales. Acá es menos 39 megapascales y acá es cero. Una de las cosas que, digamos, como que me tranquilizó, entre comillas, fue que los gráficos de las presentaciones, digamos, que la forma se iban coincidiendo con los gráficos que ustedes dieron en el PowerPoint. No ha quedado otra forma radial. Después, 10. Faltaría, por último, que este es medio chiquito, los sigmas radiales, pero debido a la presión de contactos. Acá es cero. Acá es cero megapascales y acá es cero megapascales. Tiene una pequeña cima. Es negativo de menos 6,25 megapascales. Y no mucho más. Eso se puede verificar con los cálculos. Bueno, ya termina, es más largo que... Bueno, después, el otro es muy parecido, digamos, porque lo que se terminó acá fue, digamos, por la teoría de lo que el último gráfico que estaba acá, de todos, era por máxima tensión principal. Y después está la otra teoría, que es la segunda, que es por máxima tensión tancial. Bueno, la máxima tensión tancial se da este parámetro, también mismo, digamos, y bueno, se da esto para calcular el parámetro y sabiendo que puede saber A y C. Bueno, la condición, las dos opciones es esta expresión de acá, igualado a la sigla admisible, está en la presentación, digamos, esta de acá, igualado a la sigla admisible, la única incógnita sería el P sub K. Porque, digamos, ya habiendo calculado este... Si calculaste esta vez A y C, digamos, tendrías, y veías datos, que tuvieras datos, la única incógnita acá sería este P sub K. Acá también estaba P sub K como incógnita, pero como esta expresión no era más breve, digamos, no era más cortita, decidí usar esta para saber... El objetivo acá era saber P sub K, simplemente. Bueno, primero calcule el dichoso... Acá con los datos, ¿no? B es esto, P y C, digamos, lo que ya tenía. Calcule el parámetro de cuadrado, que me dio, reemplazando P y Sismo admisible, dio 2. Y T al cuadrado 2, bueno, T vale esto, y ahí saqué A que es 0,44, B que es 0,22, y C que es 0,311. Bueno, una vez que ya... Como ya tengo A, B y C, utilizo la ecuación 1 que había mostrado en el principio para sacar esa expresión y guardarla al signo admisible. Y bueno, despejando, porque la única incógnita es la que mostré antes, la única incógnita estaría K, que sería P sub K, y después, bueno, deshacer, bueno, un marzo de paciencia y hacer cálculos, y hasta despejar P sub K. P sub K da... P y C da 16,66 megapascales. Bueno, y a partir de ahí, para no verlo con la lista, tanto que algo que era, con las fórmulas, digamos, con la misma fórmula de la página 3, digamos, acá fui desglosando y escribí una por una, digamos, que son las fórmulas que había visto en la primera parte, calculo los sigmas angulares y los sigmas radiales en cada punto, digamos, todo esto es cálculo, digamos, y... Finalmente, para no dar tanta vuelta, después, tres cubos, digamos, se obtienen estos... Acá, lo voy a proteger acá. Me olvidé la búsqueda, perdón, lo he terminado. Bueno, no voy a meterme en todo el punterío, pero el sigma, esto sería, digamos, el sigma tita resultante, el sigma tita resultante, esa referencia, dice resultante, porque es la suma de vía presión interior más presión de contacto. Si uno va sumando punto a punto, en la parte B, digamos, del tubo interno, da 100 megapascales, da 100 megapascales, después baja hasta 50 megapascales, después pide un salto hasta 150 megapascales, que acá es lo que yo noté una diferencia cualitativa con la otra teoría, porque en la otra teoría, digamos, estas dos simas estaban paralelas, digamos, no me acuerdo el valor, pero eran la misma, pero acá no, acá estás un poco más alto. Bueno, y después decae hasta 100 megapascales. Y después, el sigma r resultante, los sigmas radiales resultantes, inicia, todo es negativo, inicia de menos 100 megapascales, cae hasta casi menos 50 megapascales, y lo pasa a C. Bien. Y después, en los, creo que, quiero tocar bien, en su caso, aquí va a tratar. Bueno, acá volví a acotar, están los sigmas, estos son los sigmas angulares de vida de presión interna, en el tubo, en el radio interno, que es B, tengo 166 megapascales, luego decae hasta 100 megapascales, y luego, por último, en el radio A, que es externo, llega hasta 166 megapascales. Siempre los sigmas angulares, como que no tienen ningún, no sé llamarlo, discontinuidad, digamos, es toda una curva suave, no hay caídas abruptas. Perdón, esa es la distribución de tensiones de sigma tita, debido a la presión interior, ¿no? Sí, debido a la presión interna, sí, interior. Claro. Sí, sí, bueno, después, una vez que estás hinchado, el tubo se comporta como si fuese un tubo de un espesor constante, entonces, la distribución de tensiones debido a la sigma tita, debido a la presión interior, va a tener esta, esa ley de variación. Lo que te cambia, después, la tensión resultante con la presión, la tensión resultante por la presión de contacto, te hace esos picos, Que te hace elevar la tensión acá en el radio intermedio, y es lo que se... Acá, en esta partida. Está ahí. Bueno, y por último, bueno, el sigma, se repite con el sigma angular debido a la presión de contacto, bueno, comienza siendo negativa, perdón, sí, vale, comienza siendo negativa con menos 76, baja hasta menos 50, después, instantáneamente, que pasa al otro tubo, pasa a ser 50 megapascales hasta llegar a 33 megapascales positivos, digamos, primero son tensiones negativas y después positivas. Y por último, están las sigmas radiales debido a presión interna y acá, que ya me lo noté, que lo voy a notar porque si no puedo olvidar, esto es sigma radial debido a P sub K. Esto en rojo son... Esto no es nada. Comienza en menos 100 megapascales, luego cae hasta menos 33,3 megapascales y luego llega hasta 0 megapascales. Y, bueno, acá respeto un poco lo que son los gráficos que están en el PowerPoint, pero bueno, igual, lo bueno es que coincidían, digamos, no es que ellos, no es que los porcé a ser de esas formas sino que coincidían los valores, en el interno en 0 megapascales, esto es radial debido a presión de contacto. Comienza en 0, luego donde está el pinchado, la unión de los tubos es menos 16 megapascales y luego vuelve a 0 megapascales. Bueno, espero que se haya... Bueno, esa es la idea general. El medio es interesante, hay mucho contenido pero es interesante el tema. Digamos, por las dos teorías, ¿qué pudiste ver de lo que obtuviste respecto a las dimensiones de los radios? Si comparo... Si comparo los radios, digamos, la máxima tensión esencial. la máxima tensión esencial me obliga a hacer una dimensión más grande, a hacer una dimensión más grande, porque... Perdón, no sé si se ve mal, pero... Esta... parte de acá, transencial, sería 0, y con la máxima tensión principal da 0,34... 0,34... Con la máxima tensión tan esencial... Sí, tiene que darte mayores dimensiones, más conservativa, lo hace trabajar a una tensión menor y entonces da mayores dimensiones. Sí, sí, sí. La MTT, la máxima tensión tan esencial me da más dimensiones que la tensión principal, más conservativa la transencial. Eso pondría como... Oscar, ¿vos querés consultar algo? Celos. Algunas cositas. Es una... ¿Por qué ponían de tensión radial 99,94? ¿Vos querés? Bueno, si quieres coloco 100 directamente para no complicarse. ¿Pero por qué es el 99,94? Porque tiene que ser exactamente 100, que es el valor de la presión. No veo por qué... El 99,94 es prácticamente simple. ¿Por qué el 99,94? ¿De dónde salió el 99,94? Mucho calor. A ver... O sea, en la fórmula tiene que dar a 100 porque es una tradición de contorno esa. por eso me extraño... A ver... No, no puse la receta. No, no puse la receta. No, no, no. Sí, acá. A eso creo que se refiere. Habrá sido por, no sé, por algún decimal que no habré comido. Pero bueno, sí, tendría que estar 100 exactos, ¿verdad? Es que si reemplazarse en la fórmula te da 100, ¿no? Fíjate que la tensión radial, claro, para... debido a la presión interior es 100 y la presión de contacto para el tubo interior es una presión exterior, así que en A en el radio interior vale 0. Sí. Sí, tiene que darte 100. Tiene que darte 100. Cago me hizo para que se note bien que es menos 100 directamente. ¿Tenés la 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 fórmula ahí? A ver. Esto es aquí. La presión interior. Sí. esto es máximo de atención tan especial. Otro. 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 Bueno, acá digamos que está la parte donde yo reemplacé Bueno, me tendría que dar por eso la fórmula es sigma r es b cuadrado b cuadrado por 1 menos Sí, sería esta a cuadrado sobre b cuadrado, exactamente vos fíjate, en r igual a b acá arriba que te queda b cuadrado menos a cuadrado este b cuadrado se simplifica y acá con esto lo único que hay es un cambio de signo o sea, te queda menos pi menos pi y acá claro, menos pi menos pi menos pi, sí, sí yo por reemplacé está bien, sí, era menos pi eso es un comentario porque me llamaba no entendía por qué esos decimales ok bueno, entonces corrijo esto porque va a dar menos va a la atención interna del campo claro, te conviene hacer el despeje reemplazar y te queda menos pi directamente lo mejor hiciste la cuenta y arrastraste decimales por eso te quedó claro sí, sí, sí acá hice la cuenta con bastantes decimales pero bueno igual quedó directamente como que a nivel de hacer la cuenta sino que directamente sabes que tiene que ser otra cosita cuando analizás la distribución de tensiones debido a la presión de contacto sí vos decís cae bruscamente o sea tengo una tensión sigmatita negativa que va bajando y después cae bruscamente acordate que no es que cae bruscamente porque estás analizando dos tubos diferentes a pesar de que ya una vez que se sunchearon vas a hacer un tubo único esas tensiones corresponden a los efectos de la interferencia que hace que viste al tubo exterior o está compresión interior y al tubo interior compresión exterior es una no está bien claro porque estoy hablando de otro tubo sí en definitiva o sea son las tensiones residuales que tiene cada tubo aunque sabemos que una vez que estás sunchado se comporta como único y solamente creo que eso lo tienen claro para aclararlo a lo mejor ¿cómo te das cuenta en el de tensiones tangenciales en la máxima tensión tangencial que los valores son correctos los valores que te digo los resultantes en el de signatita claramente porque los dos tienen que ser iguales los máximos en esa hoja ¿y cómo te das cuenta que esos resultados son correctos? porque en el otro ya tenemos la comparación de las máximas porque acá es 100 megapascales y acá 100 megapascales digamos perdón no entendí usted me pregunta por ¿cómo te das cuenta que esos diagramas esos diagramas son correctos? ¿vos podés corroborarlo que esos valores son que esos diagramas te dieron correctamente los valores máximos digamos son los correctos los valores máximos que son los más importantes ¿porque no supera el sigma de trabajo digamos? claro el sigma admisible son 200 claro el sigma admisible son 200 si me pasara 200 habría hecho mal no 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 es por eso sí sí por supuesto no te podés pasar de 200 pero en ninguna teoría te podés pasar de 200 ok en realidad si si fuera con ese criterio en realidad no está bien porque vos estás trabajando a menores extensiones que la admisible tenés tenés 100 y 150 150 tenés como máximo sí pero acordate que la máxima estación es tangencial esta y lo que vos vas a tener en cuenta es la diferencia entre la circunferencial y la radial y fíjate que si lo sumás con radial lo restás con el signo negativo que sería lo sumas 100 más el valor que tenés en la radio interior que son 100 son 200 y 150 más los 50 que tenés ahí 49 también son 200 eso indica que está bien el ejercicio yo pensé que bueno por ahí los consultos por las dudas así les queda bien si hacen un ejercicio así la forma de corroborarlo es esa o sea acá en el B digamos al interno y en el C se tienen que dar en módulo se tiene que dar 200 la suma siempre exactamente eso justamente lo que propusiste con la teoría vos cuando pones la tensión tangencial decís que el tau admisible tiene que ser igual a sigma 1 menos sigma 2 sobre 2 después el tau admisible lo igualás a la tensión normal admisible sobre 2 entonces tu tensión admisible es 200 y como del otro lado tenés sigma 1 menos sigma 2 sobre 2 se simplifican los dos que dividen en los denominadores y te queda igual que tu tensión admisible tiene que ser la diferencia de sigma 1 y sigma 2 que en este caso es sigma tita y sigma r como son de signos contrarios sigma tita es positiva y sigma r es negativa como decía Oscar en el radio b tenés 100 de sigma tita y el sigma r es negativo entonces te va a quedar menos menos 100 te va a quedar 100 más 100 te queda 200 y en el radio c tenés 150 más 50 o sea que todo digamos la tensión resultante el sigma resultante de trabajo es 200 perfecto perfecto bueno es una forma de verificando que está bien perfecto bueno alguna pregunta alguien quiere preguntar algo sobre el ejercicio profe yo tengo una consulta si también es válido para radio c que cosa es que la suma del sigma tita y sigma r le tienen que dar la tensión para B y para C ah para B y para C y para A no si no porque daría 100 digamos ah lo que buscamos es para B y para C no perfecto si lo que decíamos recién como decía Oscar es que tienen que ubicar los puntos de máxima tensión que si te fijás en las tensiones resultantes tener los picos en A y en C viste entonces ahí la suma de las dos tensiones principales no tienen que superar tu tensión admisible por la teoría que estás planteando perfecto bueno se entendió lo que explicó Leandro el método de cálculo si todo muy claro bueno muy bien bueno Leandro después entonces si lo podés escanear al ejercicio pasarlo para subirlo lo escaneé y lo subo así queda bueno muy bien costó pero salió bueno con esto quedaría pendiente el ejercicio de la interferencia de los tubos que bueno el grupo responsable no sé si alguno de los integrantes ahora presente si intentó hacerlo sería el grupo 5 bueno si no hay nadie tendrían que ver si en la semana lo pueden enviar Oscar querés comparto la presentación ahora empezamos con el tema de placas dale bueno vamos a empezar el tema nuevo como habíamos comentado el tema de placas placas planas bueno el el nuevo tema que que vamos a empezar a ver es el de el de placa plana lo que vamos a ver es placa plana primero rectangulares y después placa planas circulares donde vamos a aplicar los todos los conceptos que que ya conocemos es simetría en polares acá vamos a en placas planas rectangulares vamos a trabajar con coordenadas cartesianas convencionales lo lo primero que debemos definir es la parte geométrica que es una placa plana es aquella que tiene dos dimensiones mucho mayores que una tercera que es el espesor eso es lo que nos diferencia en primera medida de una viga en una viga tenemos una sola dimensión que es mucho mayor que sería el largo respecto de el ancho y la altura acá tenemos dos dimensiones muchísimo mayores que la tercera que es el espesor y la otra que nos diferencia de una chapa es que acá las cargas son aplicadas perpendicularmente en una chapa se acuerdan que cuando hemos estado plano de tensión las cargas estaban aplicadas sobre la lo llamamos la superficie media o sea la resultante estaría aplicada en la superficie media en este caso vamos a denominar superficie media de la placa a la que divide en dos partes iguales o sea a partir de ahí vamos a tener nuestro eje que será nuestro eje x y y z en el sentido del espesor o sea que nuestro eje z va a estar entre h sobre dos o t sobre dos entre menos t sobre dos y más t sobre dos eso es lo que vamos a llamar superficie media bueno las hipótesis las primeras hipótesis las vamos a referir como bueno primero como dijimos las las cargas se aplican perpendicular a la superficie media las materiales elástico lineal isotropo y homogéneo son derivables no hasta la energía la hipótesis de la buchis yo que hizo lo siguiente dos puntos perpendiculares a la superficie media antes de la deformación permanecen perpendiculares a la tangente a la superficie media deformada y no varían las distancias relativas eso que en palabras suena medio raro está ejemplificado acá en el dibujo la superficie media con la superficie que divide la placa en dos partes iguales o sea que de la de la por y media tenemos asumiendo que el eje z en el sentido del espesor es hacia abajo tendríamos menos h sobre dos hacia arriba y más h sobre dos hacia abajo los puntos a y b perpendiculares a esa superficie media se se fue el ahí está sí antes de de seguir acá como vemos habíamos mostrado en la anterior la placa la podemos dividir en tres tipos así después ya arrancamos bien con esto las placas delgadas con flechas pequeñas que es lo que vamos a ver después el otro grupo sería placas delgadas con grandes flechas en la placa de gradas con grandes flechas cuál es la diferencia que aparte de de los esfuerzos de flexión que son a los cuales fundamentalmente van a estar sometidas las placas que vamos a ver ahí entran a jugar esfuerzos membranales o sea que la resistencia de las placas con grandes flechas están asociados no solamente a flexión sino que a esfuerzos membranales que son los que están contenidos en la superficie media eso nos hace que la ecuación diferencial a la cual vamos a llegar cambia 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 notablemente la ecuación diferencial en esos casos no es lineal como la que vamos a deducir nosotros y bueno requiere de este de condiciones que son mucho más complejas en la resolución y las placas gruesas son en el caso que el espesor siguen siendo placas pero ya no es tan o sea las otras dos dimensiones no son tan mucho mayor que el espesor sino que ya estaríamos hablando de placas con espesores relativamente gruesos frente a la otra dimensión en esos casos hay que considerar el efecto que produce los esfuerzos cortantes en la deformación cosa que nosotros eso lo despreciamos despreciamos los los efectos que producen el esfuerzo cortante en la deformación pero no el esfuerzo cortante en sí ahora cuando avancemos se va a aclarar cuando ustedes vieron viga en realidad aplicaron esa hipótesis también a lo mejor no sé si si está claro pero pero ustedes también en vigas esa hipótesis se aplica se considera el corte pero no el efecto que el corte produce en la deformación o sea que entonces nosotros vamos a ver lo que está indicado como primer grupo que son placas delgadas con pequeñas cuando hablamos de pequeñas fechas tenemos que asumir mis Daniela mi Liliana se escucha un ruido no sé si Liliana cuánto está por cortar igual mi Daniela mi Liliana ponéle mi Liliana porque no sé si le gusta querés que salgamos Oscar y entremos otra vez queda menos de un minuto si querés salimos volvemos a entrar hay interferencia si si pero si querés salimos volvemos a entrar